La gobernación de Los Ríos, liderada por el licenciado Jesús Narváez, ha efectuado varias acciones para fortalecer la seguridad de la provincia. Operativos de control, tales como antidelincuenciales, de cachinería, efectuados con la Policía Nacional e incluso con apoyo militar, han servido para precautelar la integridad de los ciudadanos riosenses. Bueno, este es el producto de todo un trabajo de inteligencia que estamos montando en la provincia de Los Ríos. Como ustedes ven, aquí hay una persona detenida portando armas que salió a la carrera cuando la policía llegó y obviamente una serie de objetos de cachinería. Nosotros recomendamos a la ciudadanía no comprar cosas robadas, es una de las formas de paralizar definitivamente el tema delincuencia. Además, cada semana el Comité Ejecutivo de Seguridad Ciudadana se reúne con la finalidad de aplicar estrategias que sirven para combatir a la delincuencia. Bueno, hay varios compromisos, eso es importante en este tipo de reuniones, el compromiso de continuar los operativos en el tema de alcohol, el compromiso de la Policía Nacional de organizar los operativos a motos de manera drástica y entregar los resultados cada semana en el Consejo Ejecutivo de Seguridad Ciudadana. Esta y otras acciones han tenido un efecto positivo, ya que gracias a ellas se han disminuido los índices de violencia. ¡Gracias!